Hace 10 años y un día que en el orfanato le dejé Hace 10 años y un día que no le he vuelto a ver Y aunque no he sido feliz, aprendí a vivir sin voz, mocoso Pero al estar pensando, de pronto una noche volvió ¿Quién es? Soy yo ¿Qué diablos vienes a buscar? A vos Pero es medianoche ¿Y qué? ¿Y qué? Ahora soy yo el que no quiere verte aquí Por eso largo, olvida mi nombre, mi cara, mi casa Y andate a la venta Jamás te vas a olvidar de mí Vete, olvida mi plata, mi pensión, mis peladas Hijo de la guayaba Me estás amagando, ya lo sé Cárgate, olvida que insisto, que soy tu abuelo Y no te sorprendas Olvídate de todo, que tú en la calle tienes experiencia En busca de emociones un día marché Un mundo de sensaciones que no encontré Y al descubrir que me quedé chido, un día volví Porque entendí que la herencia sería para mí ¡Adiós! ¿Por qué? No hay nada más que hablar ¿Cómo así? ¡Adiós! ¡Descólate! ¿Por qué? Ahora soy yo el que no quiere verte aquí ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.